Este verano estarán finalizados los trabajos para dotar a las chapas de un corredor verde. Se trata del mayor proyecto medioambiental que llevará a cabo este año el Ayuntamiento y que permitirá dotar a la zona de un gran espacio para el deporte, el ocio y el disfrute del entorno natural. Además, conectará puntos dispersos a través de carriles, bici y senderos peatonales. Poner en valor una zona de encuentro como esta y lo vuelvo a repetir y comunicar puntos dispersos de ocio, de encuentro en la zona de las chapas por este gran corredor verde que va a aumentar aún más esa imagen y esa apuesta decidida por una chapa ecológica. Los trabajos que cuentan con el respaldo de vecinos y comerciantes incluyen la recuperación y preservación de este pulmón verde, el Pinar del Viria. Además, se prevé que el proyecto sumará más de tres kilómetros de carriles bici, áreas de esparcimiento, de ocio y de deporte. Vamos a tener en este proyecto ya de la primera fase un parque canino en la zona del Pinar del Viria, una zona de huertos urbanos también, además de parques infantiles en distintos espacios, incluido también una zona no solo para los más pequeños, sino para los jóvenes, que es una demanda que existe porque no tienen alternativas en esta zona, hay una zona de calistemia, una zona más recreativa con mesas de ping-pong que se van a hacer de obra, etc. El proyecto elaborado a instancias de la Tenencia de Alcaldía de las Chapas está financiado con el remanente positivo de tesorería. El valor inicial de licitación estaba en los 491.000 euros y al final la adjudicación se ha quedado en 370.000, con un plazo de ejecución de seis meses y que básicamente va a ser la puesta en orden de este gran espacio verde con unas zonas de estancia, con una zona incluso de uso para deportivo, con calistenia. El proyecto, que se extenderá por unas 12 hectáreas, se enmarca en un plan director mucho más ambicioso que busca la conexión con la senda litoral y con el cordón dunar. En conjunto, el objetivo es alcanzar los 26 kilómetros de caminos peatonales y otros 21 de sendas ciclistas que articulen una red que conecte el municipio.